bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo un tema muy interesante el cual tenemos que profundizar y es que después de haber estado analizando muchísimas webs especializadas 100% en lo que es la plataforma de playstation ellos están demandando a su compañía favorita deseos muy recurrentes y deseos que vienen directamente desde la competencia un game pass a la altura un feedback a la altura de lo que es xbox estos son las demandas que contrastan muy duramente con todo lo que nos comentan los radicales del cerebro binario y la sostenibilidad de estos servicios por supuesto también voy a tener tiempo para las que news imprescindibles de las últimas horas así que eso os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con unas que news rápidas y fresquitas don no auto publicará cinco videojuegos en los próximos tres años es decir life's strings lo que es esta saga es sólo el comienzo el estudio francés acompañado por un apoyo externo detencen cuidado ahí con estos que son una de las potencias del mundo los videojuegos que están colocando sus raíces de una manera muy subterránea y muy contundente en nuestro mundillo apunta a tener planes para el mercado de móvil en asia también así que veremos realmente dentro de lo que son estos diferentes videojuegos estos cinco títulos al final pues bueno si van a tener variedad si uno se va a centrar en el mundo de los móviles y otros se va a centrar vamos a decirlo más en el mundo más tradicional de nuestro de los videojuegos o incluso si van a tener aventuras que rompan completamente su zona de confort y se van a ir al multijugador veremos a ver por qué cinco juegos dan para mucho y evidentemente este estudio tiene mucho talento ya no sólo dentro de lo que existe género sino que por supuesto hemos visto qué bien lo han hecho con vampir y algunos títulos que realmente han demostrado cosillas muy interesantes vamos con otra noticia que también ha dado que hablar nos dicen que nintendo está lanzando juegos por tiempo limitado porque las ventas de relanzamientos están cayendo en picado nintendo sorprendió a todos lanzando por tiempo limitado super mario 3d all stars un movimiento inusual de mercado que se produjo gracias al aniversario del fontanero nos dicen que esto no ha sido realmente por el aniversario que sería digamos la versión oficial sino que ha sido como una estrategia porque están cayendo por completo las ventas de este tipo de títulos es decir lo que vienen siendo tanto los ports que vienen directamente de uyu como por supuesto esta especie de títulos remasterizados que en este caso básicamente lo que hacían en aportear tres marios y colocarlos en una colección a 60 pavos cabe decir que esto es una información externa realmente no viene de nintendo puede ser una fake no lo sé porque me están aportando datos y nos dicen que ellos tienen un estudio y todo el rollo y que igual en un futuro vamos a ver más tipos de lanzamiento en esta tesitura el hecho de que lo coloques por tiempo limitado es lo que nos dicen que genera esa necesidad en el jugador que acaba invitando a comprar y que ello acaba generando más ingresos más ventas que si lo colocarás en un formato normal yo independientemente de todo esto me parecería un error ya que realmente estarías limitando las posibilidades y las opciones del jugador y eso es algo muy negativo vamos a meternos en materia con el tema estrella del vídeo de hoy por supuesto como bien sabéis en este canal debatimos profundizamos nos sumergimos en muchísimos aspectos que son realmente importantes dentro de lo que es nuestra comunidad y por supuesto intentando hacer un ejercicio de entendimiento también de los deseos de los sueños más húmedos de algunas webs especializadas dentro de nuestra comunidad y os estoy hablando estrictamente 100% de webs del mundo de playstation es decir básicamente webs que sólo hacen contenido de playstation y ahí es donde tenemos dos puntos importantes que ya os los he adelantado en la introducción uno es el game pass quieren una respuesta real quieren una alternativa real a lo que sería este servicio algo que también contrasta con algunos artículos que hemos estado leyendo recientemente de webs también en este caso más generalistas los cuales hacían artículos de opinión que eran bastante críticos con el compañero jim ryan y básicamente nos colocaban en esta tesitura no una especie de game pass o alternativa real y es cierto y en este canal lo he comentado en innumerables ocasiones que no hay una alternativa porque lo del game pass es una locura está en modo depredador y es prácticamente imposible poder alcanzar esas cuotas de calidad en lo que estamos viendo en estos momentos de los compañeros de microsoft pero también es justo decir que los compañeros de playstation cuanto menos han mejorado de una manera muy notable lo que es el playstation plus por lo menos la dinámica que tuvimos en ps4 no se parece en nada a la dinámica que tenemos en ps5 de hecho un título como odwell solström que sí que no es un lanzamiento meteórico que no es un lanzamiento titánico que no es un lanzamiento brutal pero es un título muy interesante y que nos viene día uno con el plus esto acompañado de estableces un blues collection del salto adelante que están dando regalando juegos también entra discón hace poco entró final fantasy 7 remake y todo esto va sumando y por lo menos sin ser una alternativa real por lo menos estamos viendo las intenciones de sony playstation de no dejar de lado ese mercado dicho esto vamos a profundizar muchísimo en lo que significa esto no porque yo cuando me he leído estos artículos me los he creído me los he creído mucho realmente me los he creído y tiene todo el sentido o sea la alternativa a un game pass es un servicio buenísimo es un servicio brillante dentro de lo que sería esta plataforma no yo lo estaba pensando y esto ya es una teoría mía cuidado es una teoría mía que no tiene por qué pasar así pero tiene sus opciones y tiene sus posibilidades tengo la sensación de que si en un futuro playstation lo hiciera es decir imagina imaginaros que el game pass lo peta de una manera notable consigue 50 millones de suscriptores a corto plazo y todo eso genera una pasta brutal y playstation dice llega allí en ryan y dice oye tenemos que ir por aquí sí o sí sí o sí y digamos que te convierten lo que he dicho yo muchas veces no la fusión presenado y presión plus lo convierten yo que sea en el playstation heisenberg el elemento y en ese momento te colocan exclusivos día uno pero como creo yo que lo harían los compañeros de playstation no creo que te colocaran los exclusivos día uno sin coste adicional como lo hace xbox yo creo que son y playstation lo que haría sería ponerlos de una manera premium como te coloca el disney plus las pelis del cine es decir hemos visto no si es verdad que esos tiempos de pandemia les han fastidiado un poquito los planes a las compañías como puede ser disney como puede ser warner como pueden ser muchísimas compañías que han querido sacar películas y el tema del cine pues en estos momentos no acaba de rodar por las limitaciones de la pandemia y evidentemente pues es uno de los socios que ha caído en picado ya que requiere de ir presencialmente a ver una peli cómo ha solucionado esto disney o cómo está intentando solucionarlo para que las pérdidas sean mínimas colocando una especie de acceso premium a este tipo de contenido de una manera limitada es decir colocarte por 15 euros la posibilidad de ver esa peli día uno en paralelo con el cine yo tengo mi teoría y si realmente llegar a existir este playstation pas como se tenga que llamar creo que esta sería una de las cosas que haría sony es decir ellos te colocarían todo su catálogo de videojuegos pero cuando llegara el goto por ranar o de turno te lo pondrían con ese con ese acceso premio y esto pudiera ayudar a financiar de una manera extra lo que son estas superproducciones tampoco me parece una mala idea y tampoco creo que se tenga que intentar pensar que esto es negativo es decir si ellos consideran que tienen que sacar un dinero extra por estas superproducciones pero luego te están colocando vamos a decirlo otro número de exclusivos día uno en este servicio y encima todo se acaba aglutinando aquí es decir o tomo ranar off día uno con el acceso premium pero posteriormente cuando pasan tres meses te lo colocó sin coste adicional pues tampoco estaría mal ser una alternativa interesante para todos aquellos que piensan que los exclusivos día uno es el final de los videojuegos por aquello de que devalúa el producto que yo sabéis que opino drásticamente diferente pues esto pudiera ser una alternativa para que cuanto menos ventana día uno tuviera una financiación dentro de los servicios esto del game pass en playstation yo entiendo perfectamente que es el deseo de muchos es decir un servicio a esta altura pero qué pasa todo esto contrasta muy duramente con lo que piensan los radicales y es que los radicales atacan alguien pas el cerebro binario ataca alguien pas y busca cualquier excusa ya sea la sostenibilidad porque la última excusa es que no tienes tiempo para jugar a todos esos videojuegos bendito problema bendito problema esto es como cuando un equipo de fútbol es tan y tan bueno que tiene que tener el banquillo a estrellas bendito problema no es decir vosotros imaginaros que tenéis a messi cristiano ronaldo a mbappé no sé diría muchos días muchos jugadores nos imaginaros que los tenéis todos en el mismo equipo y algunos se tienen que quedar en el banquillo y los va rotando pues vaya problemón no no tener tiempo para jugar a todos esos juegos nunca has tenido tiempo real para jugar a todos los juegos que existen lo guapo del game pass es que los tienes ahí y los va seleccionando los va rotando en función de tus preferencias de tus preferencias y esto al fin y al cabo es ocio es decir nuestro objetivo es jugar y divertirnos no es pasarnos todos los juegos de un servicio esto es como si alguien se estresará porque está pagando internet y no está amortizando todos los megas que le llegan de internet porque hoy es que pagó una suscripción mensual no sé cuánto tengo que amortizar todo estar todo el día conectado pues no cuando te tengas que conectar te conectas y ya está cuando tengas que jugar juegas y ya está dicho esto otro punto importante y es muy importante es el del feedback y esto lo entiendo sobre todo para estas webs es decir y yo lo entiendo muchísimo sobre todo como creador de contenido si tú eres una web especializada en playstation y es decir tienes que estar dando noticias de playstation y dala y tenemos el problema en este sentido de que playstation está adoptando una estrategia muy parecida a nintendo que esto es algo que se están quejando mucho estas webs es decir muchísimo hermetismo y prácticamente salen a hablar de cara a las juntas de accionistas esto es algo que se ve con nintendo es decir furukawa el presidente no lo vas a escuchar hablar como phil spencer de tanto en tanto en un podcast de unas declaraciones por aquí unas declaraciones por allí y ahora te hago un tweet bastante interesante y tal no los tienes de tanto en tanto dando alguna entrevista oficial estratégicamente pensada y quirúrgicamente colocada eso es lo mismo que hace jim ryan y es lo mismo que está haciendo la junta actual de playstation realmente os pensáis que esto es positivo para los jugadores no se aleja de todo lo que sería ese feedback tan importante y esto es cierto que ellos lo tienen día a día y es una rueda que no para de girar y es importantísimo y sobre todo si eres un creador de contenido de playstation tienes una web o lo que tengas pues te interesa cuanto más contenido tengas evidentemente más vas a poder publicar y cuanto más puedas publicar pues va a ser mejor por supuesto ya no para ti solo como usuario que evidentemente te encanta pues poder publicar cosas de tu marca favorita sino que por supuesto también con lo que sería la interacción y tú probablemente vamos a decirlo negocio porque hay muchas webs especializadas que estoy convencido que son profesionales por consiguiente estos son los dos deseos más tochos por un lado el tema del game pass que evidentemente y es totalmente comprensible es una locura total y les molaría muchísimo ver ese homólogo en playstation pero por otro lado también cuidado con el tema del feedback que es súper interesante y que los compañeros de xbox no paran de colocarlo encima de la mesa y tenemos que valorarlo como se merece y a mí personalmente como usuario del mundo de los videojuegos que tienen las tres plataformas tanto series x como ps5 como nintendo switch y que encima soy creador de contenido y tengo un canal pues me encantaría me fascinaría que las tres compañías tuvieran ese mismo estilo de feedback y yo pudiera traeros noticias con bastante más vamos a decirlo variedad de las tres compañías antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión realmente como veis todo esto en primera instancia sobre las que en news tienes alguna cosita que decir y por supuesto también os preguntaré por el tema estrella y es y son estos deseos estos sueños de los fans de playstation los cuales se enamorarían de un game pass de la compañía y por supuesto también añoran ese feedback que opináis de todo esto me encantaría saber vuestra opinión y seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y nada y Gracias por ver el video.